Hola. Ya. Estás bellísima. Tú muy guapo, mi mugrosito. Uy, a mí se me hace que ya no voy a pedir nada de cenar. Y con esos besos tan ricos y deliciosos como estás dando, ya quedé satisfecho. Guau, tonto. El fin serás tú, así que comence por el postre. Diga. Oye, yes, Mr. Grant. Yeah, give me one second, sir. Give me one second. Eh, es un inversionista importante. Déjame tomar la llamada, ¿sí? Sí, sí. Ahorita regreso. Ok. Mmm, pero qué romántico. Así que por fin te decidiste reconocer lo que tantas veces me negaste sin cipadita del junco. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a distraerme con un amigo. Por cierto, modelo guapésimo. Pero tú, niña, lo que necesita es un motel, un restaurante. No estoy dispuesta a soportar tus insultos, Patricia. Sé defenderme muy bien. Sobre todo de una arpía como tú. No te hagas la santita. A ver, ¿cuántas veces me dijiste que no estabas enamorada de Samuel? Ah, me decías que lo odiabas, pero te caían las pantaletitas por el vacío. ¿Qué te crees que eres para hablarme así, estúpida? Me creo la que soy. La mujer ardiente. La mujer que Samuel va a extrañar cuando se acueste contigo. A ver, Andrea, nadie lo sabe enloquecer como yo, imbécil. Si crees que me voy a sentir menos mujer que tú, te equivocas. Estás dando patadas de ahogado solo para tratar de hacer flotar una relación que ya se hundió hace muchísimo tiempo. ¿Eso es lo que tú crees, imbécil? A ver, muchachita, ¿qué vas a ver cuando Samuel extrañe a una verdadera mujer en su casa? ¡Suéltala! Oye, suéltala. Ahora entiendo por qué Samuel se cansó de ti. Es que no se puede vivir en una cama las 24 horas del día, Patricia. Una mujer es mucho más que eso. Pero claro, es lo único que sabes hacer. Cambiar de pareja como cambias de rato. ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame tú! Ni se te ocurra, Patricia. Te quiero lejos de Andrea. Y si me entero que te vuelves a acercar a ella, te la vas a ver conmigo. Qué ciego está, Samuel. ¿No recuerdas cómo te trataba este imbécil cuando eras un simple obrero? A ella le daba vergüenza reconocer lo que le gustabas. ¿Ah? Pero ahora, como trabajaste en un banco... ¡Uy, qué conveniente! ¡Apareció la señorita del junco! Te recuerdo, Patricia, que tú me dejaste por esa misma razón. Porque yo no era nadie y no te podía dar lo que Ulises sí podía. Ese día te saliste de mi vida, así que vete. Brujita, oye, ey. No has dejado de llorar desde que se fue Patricia. Ya, tranquila, le estás dando importancia a algo que no la tiene, por favor. Es que, a pesar de que no la soporto, me dijo una verdad en la cara. Que yo nunca salí contigo mientras viste un obrero. Mira, a mí me tiene sin cuidado lo que diga Patricia. Son puras tonterías, nena. No, no son tonterías, Samuel. Es la verdad. Yo te humillé. Una vez te... te obligué a trabajar doble turno, te reñías y llegabas tarde, te reclamabas y no me obedecías. Hasta te obligué a lavar mi coche. Oye, ey, ey, ey. Yo te menosprecié de muchas formas y tú no lo merecías. Oye, oye, ey. Olvida eso. Todo eso ya está en el pasado. Y si no estuvimos juntos, es porque no nos tocaba estar juntos. Ahora la vida nos volvió a poner frente a frente y ahora cada vez que te veo es como si te estuviera viendo por la primera vez. Eso es lo único que importa. Tú me dices eso porque eres noble y siempre lo fuiste. Por eso te mereces algo mejor. ¿A qué te refieres? Debemos dejar eso hasta aquí, Samuel. Esta será la última vez que salgo contigo.